Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas, el más pirata de las redes, nada es original, entrevistas con Nass y los directores de la selección oficial de Ultracinema, edición y hacker. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este, que es un capítulo más de su podcast favorito. Nada es original. Yo sé que los que nos escuchan por ahí no paran de volver a escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar algunos capítulos porque la encantadora y melodiosa voz del personaje que voy a presentar a continuación, pues los hipnotiza. Entonces, bueno, este personaje es caballero con los superheros, galante con las cineastas, tierno con los gatitos, implacable con los guanabís. Él es el maestro Bunt, el filmador. Maestro Bunt, ¿cómo andas? Ahora sí me salió bien. Ahora sí, ahora sí quedó muy bien y quedó bastante, bastante, este, ¿cómo se llama? Sí, yo creo que lo voy a, lo voy a adoptar para mis tarjetas de presentación. Definitivamente, este, ya, ya, ya casi no se usan o más bien se usan ya muy poco, pero las, pero pues en Japón se sigue, es como la tradición. Entonces, pues sí, cuando vaya para allá, voy a traducir todo lo que acabas de decir en japonés para poder entregarlo, sí, cada quince, cada quince, porque tampoco hay que pasarse de lanza. Y pues bueno, acompañándonos en esta ocasión como conductora invitada, tenemos a una estrella fulgurante del firmamento del cine experimental boliviano, Camila Perales, desde La Paz. ¿Cómo estás, Camila? Todo bien, gracias por invitarme. Pues sí, venimos a, 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 a ser testigos de este, de este enfrentamiento, de este mano a mano que esperemos a que chispas, porque como invitados especiales, tenemos a una pareja de talentosos jóvenes, de artistas mexicanos. Y bueno, pues ya no, ya hicimos un, muy largo este preámbulo para variar, ¿verdad, maestro, para variar? Pero insisto que es, insisto que es la pausa dramática. Sí, lo malo es que, ahorita que lo estoy pensando, hacemos esta larga introducción, esperando que la gente diga, ¿quién es el invitado? Pero ya lo anunciamos el martes, güey, entonces, tampoco tiene un, tampoco tiene mucho caso hacerla de emoción. Oh, maldición, es cierto, sí, sí, sí. Pero bueno, pues nos acompañan desde, no sé en qué parte del planeta están Guillermo, Olivera y, por supuesto, Valeria presente. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, estamos en mi casa, en Ciudad Sartelita. Ah, ok, satelucos, vientos. Sí, de corazón. Ajá, bueno, ella no. No, porque tú eres guerrerense, tú eres... Ah, 100%, sí. Y Acapulco, ¿no, Valeria? Así es, sí, sí. Buenísimo, pues bienvenidos, chicos, gracias por acompañarnos. Queremos platicar con ustedes, con Valeria, acerca de su pieza Doinaudito, que es parte de la selección oficial de Ultracinema Edición Hacker. Y con Guillermo y, bueno, con él para platicar un poquito de la sorpresa que estamos preparando. Y como decía antes de entrar, si el Deltacron y el Omicron y el yo qué sé qué nos lo permite, tendremos en mayo acá en Depostal. Yo le digo Sankovic, yo le digo Sankovic. Sankovic, ¿por qué tú? Sankovic, pues para ponerle una velita y que ya no nos esté fastidiando. Por eso, por eso. Sin duda, sin duda. Pues bueno, ahora yo ya hablé demasiado y esto me dio a ser. Yo no sé si Antonio y Camila quieren empezar en esta ocasión a este algo interrogatorio. ¿De la mala? No, se es de la mala. ¿De la mala? Bueno. Pues no sé, Camila, ¿quieres empezar o empiezo yo? Sí, bienvenida a tu baño de fuego. Bueno, como buena nerd que soy, he tomado notitas. Y pues primero me parece interesante, digamos, porque vi que trabajaron entre dos, ¿no? Tú y otra compañera. Así es. Y quería preguntarte un poco cómo hicieron o cómo pensaron el sonido, si ha sido algo conjunto. Si tú, digamos, le decías, tengo más o menos esta idea de lo que quiero transmitir y, digamos, ella lo interpretó. Entonces, me llama mucho la atención eso porque es muy, sí es bastante visual, pero también como que es muy sugerente en lo sonoro, ¿no? Claro. Y creo que básicamente de ahí partimos un poco. Cuando planeamos hacer lo inaudito, que en realidad fue un poco un encargo. Javier Plano, otro compañero con el que tenemos videónica, me invitó a una transmisión en vivo que estaba, él estaba haciendo estas transmisiones de piezas de videoartistas. Y me dijo que si me anotaba para la de noviembre, me pareció, octubre, noviembre del 2020. Y le dije que sí, pero que quería presentar algo nuevo. Entonces, bueno, yo ya estaba hablando con Paulina, ya teníamos como pensado trabajar juntas, pero básicamente yo llegué con esto y le dije, oye, pues ya nos tengo tarea, ¿no? Y nos quedan unos, pues tenemos unos meses para hacerlo, yo ya tengo como cierto material y así. Ajá, porque quería mencionar que ya tenías un calentamiento de un buen de shows que habías dado con ella, con amigos. Exacto. O sea, bueno, yo también pues me la pasaba, sobre todo antes del COVID, hacía muchos acompañamientos como BJ con artistas sonoros y músicos. Entonces, pues yo ya tenía como un material que yo quería ya como trabajar de una forma un poco más, digamos, no tan efímera, sino que pensarlo un poquito más y montarlo de una manera más interesante. Esa era un poco mi idea. Y cuando hablé con Paulina del sonido, lo primero que empezamos a pensar, le conté de una sesión a la que acudimos en la FAM, que hacían unas sesiones de live cinema y arte sonoro. Y hubo un par de artistas que, disculpen, en este momento no recuerdo su nombre, eran unas chicas de Canadá y presentaban de forma hablada, pues no sé, unas descripciones literarias de cómo podría sonar alguna cosa si tuviera sonido, ¿no? Esa era la premisa. En realidad no estaban presentando ninguna pieza sonora, solo estaban hablando de cómo podría sonar algo si sonara. como, no sé, el sonido de la sangre, ¿no?, atravesando las venas o cosas muy... Para mí fue muy poético y fue algo que recordé mucho tiempo. Entonces, llegué con eso, con Paulina, y empezamos a hablar de ello. Y nos empezamos a plantear como algunos enunciados de ese estilo, ¿no? Y también la idea era, desde el principio, es que yo colaborara con ella en la voz. Yo en esta pieza, en las dos de hecho, decimos algunas de estos enunciados, que me pareció ya después de más subtitularlos o algo así, creo que me gusta que sea un poco más... Sin recurrir a lo textual. Ajá, exacto. Y entonces, pues, hicimos este procesamiento, ¿no? Grabamos estos enunciados que ella y yo escribimos, y ella los procesó con, pues, con sus materiales, ¿no?, con sus herramientas, y ya creo este, como este beat, que aparte fuimos construyendo el video y el sonido casi al mismo tiempo, porque yo lo trabajé un poco como si fuera una cosa de BJ, como que si fuéramos a presentar un en vivo, en el que ella iba a tocar esta pieza y yo iba a poner estos visuales, ¿no? Entonces, así fue como fue creciendo la pieza. Sí, porque sabían que eso iba a pasar eventualmente. Ajá, eventualmente fue algo que hicimos después. Fue algo que hicimos después, presentarlo en MUTEC, pero bueno, ya un poco más, vaya, no al pie de la letra, ¿no? O sea, es un poco, en MUTEC, pues, presentamos algo ya más improvisado, pero con este material, ¿no? Entonces, la idea era como ir produciendo esta pieza audiovisual como a la par, ¿no? Y así fuimos avanzando con la pieza. Y creo que, o sea, ya lo estábamos comentando un poco con Antonio antes de que entre, pero al menos yo al ver la pieza sentía de que la velocidad es la que está estructurando el cortometraje, digamos, ¿no? Y creo que esa es una sensación visual muy interesante como sinestésica, que es la velocidad, no es una narrativa, por ejemplo, sino el movimiento de las imágenes y cómo se van desintegrando también. Sí, pues, sí, a partir de estas imágenes como de que representaran, pues, sí, cierta calma, ¿no? Al principio esa es la idea, ¿no? Empezar por la calma y por ver, por ejemplo, grabé muchas cosas, ¿no? De la ciudad cuando estaba iniciando la pandemia, entonces se ve, pues, todo, solo vemos edificios, ¿no? No hay gente, nadie. Entonces, como que era esta, era sí empezar por la calma, por la tranquilidad, ¿no? Y, pero al mismo tiempo, pues, era, siento que mucha gente no la ha identificado la pieza tanto con la pandemia, porque siento que puede irse por otros lados, también la puedes pensar de muchas maneras y acercarte a ella y sentir algo con ella que no necesariamente hable de la pandemia. Pero sí he hablado un poco de este, pues, no sé, al principio todos estamos buenos, ¿no? Hay que estar tranquilos y vamos a comprar el súper para que todo esté bien. Pero más adelante, pues, empezamos ya a pensar otras cosas, ¿no? A que nos dé ansiedad lo que está pasando, ¿no? Y justo también como la idea de lo inaudito es hablar de esto, ¿no? De cómo nuestra humanidad se va deconstruyendo y volviéndose una cosa ya bien extraña, que quién sabe qué son, ¿no? Y quién sabe qué es. Y también los humanos, últimamente, yo es lo que siento, ¿no? Nos comportamos de formas ya bien extrañas, como le decía justo ayer a Guillermo, ya no somos canon, o sea, esto ya no es el canon de nada, esto ya estamos así, pues, sacando los episodios más random que podemos. Y siento que eso influyó mucho con el enfocamiento visual de la pieza. Muy bien, muy bien. ¿Por qué se quedan callados, maestro Bunt? Lo noto sorprendido. Te vi que abriste el micro, entonces... Ah, ok. Bueno, pues, ahí va, Micha. No, digo, está muy interesante lo que nos comentas, Valeria. Y es como tú, ya también lo decíamos un poquito antes, ¿no? Es como tu estilo, este... A mí me gusta mucho este asunto del glitch y de cómo lo incorporas, ¿no? En tu pieza, tanto en esta como en Fortuna Arcentis, que estuvo también seleccionada el año pasado. Y que ya va siendo tendencia, ¿no? De alguna manera tu estilo. Y, bueno, es ahí como que esa es otra cosa maravillosa que tiene el cine experimental, esta aproximación a las texturas también, desde la corrupción, ¿no? Por decirlo de alguna manera, desde la destrucción de las imágenes, ¿no? Nos encanta, bueno, a mí en particular me encantan estas películas estilo... Peter Del Pot y Bill Morrison, donde se regodean en el nitrato, ¿no? Y cómo se van descomponiendo con el paso del tiempo, con la acción de las fuerzas de la naturaleza. Y acá, pues, es un poco inducida esa corrupción, ¿no? Esa destrucción. El glitch es un poco por ahí. Y, bueno, sí tienen una belleza intrínseca que, pues, bueno, resulta fascinante y hipnotizante, ¿no? De repente sí te pierdes en las imágenes ahí. Te quedas, yo creo que si te das un pasón, sí llegas lejos. Pero sí. Es muy importante el tema del glitch, ¿no? Sí, y creo que eso es... Justo ayer estaba con... Tengo un laboratorio individual con algunas personas que les interesan, ¿no? Trabajar conmigo. Entonces, estaba justo comentando el día de ayer que, con mi alumno, que eso es bien, bien, ¿cómo decirlo? Que le pertenece al video el glitch. No existiría el glitch si no existiera el video. Y siento que... Sin lo electrónico. Sin lo electrónico, lo digital. Porque, pues, vaya, sí, porque también el glitch análogo, que también Guillermo trabaja mucho con eso. O sea, tiene, pues... Solo con eso. Solo con eso. Pues, se trata de eso, ¿no? De intervenir con la... Electrónicamente, ¿no? Bueno... La señal de video. ¿Qué tal la conversación que hemos tenido al respecto de por qué? O sea, no sé si ustedes lo han también hablado en otros programas. ¿Por qué el glitch pasó de ser algo parecido al GIF, no? Pasó de ser algo menospreciado a algo más bien ya ahora muy aprovechado. Yo tengo la teoría, o bueno, desde mi análisis, está que en un inicio el glitch fue descubierto como tal cual lo dice su nombre, un error, su definición. Un error, pero que ocurría durante un proceso tal vez de remasterización, tal vez de digitalización, tal vez de copiado, de reproducción, en donde la mente del artista está... Estamos pensando en que queremos ya sea copiar, reproducir, digitalizar, masterizar este material porque ya tiene un tratamiento previo, que así lo hicimos, así lo grabamos, así lo filmamos, así lo fotografiamos. Tiene un arte, tiene una cierta estructura, colores, etcétera, luz, iluminación. Y al momento en el que en tu copia, en tu master o en tu playback, ocurría un glitch, para ti era un estímulo negativo, porque arruinaba, entre comillas, un poco el trabajo que tú previamente tenías ya bien estructurado y querías reproducir de la manera más fiel posible. Hoy en día, con los archivos digitales, eso ya pierde importancia porque puedes copiar rápido algo y tener una copia para deshacer, para destruir. Ya no está esa presión de qué voy a hacer si se arruina mi cinta o qué voy a hacer si mi reproductor, si mis cabezas se ensucian y ya no se va a ver bien cuando le ponga play. Ahora lo puedes guardar y conservar y tienes tiempo en la mente para volver a ver este fallo y decir, ahora puedo encontrar una estética en todo esto. Ya no es un estímulo negativo, ahora puedo ver que también genera texturas, colores, otro tipo de estructura dentro de también otros tipos de narrativas y sobre todo efectos visuales, que esto es algo que yo no lo pensé hasta que me lo planteó así Florian, el director del cinema San Luis Potosí, porque él me habló para musicalizar una película y todo bien, pero yo le dije, oye Vicky, estás dando talleres, ¿qué te parece? Yo sé que no tiene que ver con cine, es glitch de video análogo, pero ¿qué te parecería que yo también diera un taller de esto en el festival? Y a él le pareció muy buena idea porque dijo, ¿sabes qué? Es muy importante. Yo tampoco había pensado en que es como un taller de efectos visuales para cine, sirve súper bien, ¿no? Y ni siquiera pensando en el cine experimental, porque no era un festival de cine experimental, era un festival de cine tradicional. Entonces eso, esta y otras experiencias, ¿no? Que también hemos compartido juntos, tanto en el escenario, en montajes. Entonces, me hace pensar que el tema del glitch, curiosamente sí, gracias a la electrónica, pues nos da ahora en el siglo XXI mucho que pensar y refresca los formatos viejos, empareja los formatos nuevos, amalgama... Sí, te da oportunidad de utilizar material, por ejemplo, es algo que también hablé en mi clase, ¿no? O sea, podemos usar material de película, de actual footage, y grabarlo con una cámara y darle vueltas y entonces lo glitcheamos y lo destruimos. Y entonces ya proponemos algo diferente, ¿no? Que al mismo tiempo, pues, desafía esa, no sé, esa conformidad que le hemos dado a la alta definición, ¿no? O lo que hablábamos en el programa en el que estuve la vez anterior, del 4K y el 6K y el 8K y el 24K, ¿no? Y ahora lo que queremos es, uy, que todo se vea, se les vea los poros de la cara. Y pues no es realmente, ¿no? O sea, o sí, esa es la búsqueda, ¿quién sabe, no? O sea, y siento que, pues, el glitch te da esa oportunidad de decir, no lo sé, no lo sé. Y eso, eso para mí es muy atractivo, ¿no? Y por eso lo sigo haciendo y por eso me sigue gustando. Sí, es muy interesante esto que mencionan. Yo creo que tiene mucho de sentido lo que dice Guillermo. Y si le sumas a eso, esa dosis de nostalgia que yo creo que inunda muchos de los, de las mentes de los cineastas experimentales, jóvenes y no tan jóvenes, porque digo, la estética del VHS sigue siendo insuperable, ¿no? Y de ahí es esto que decías, o sea, definitivamente el glitch creo que nace ahí, cuando de ver tanto, ver veces la película ya empezaba a descomponer la imagen y ahora se vuelve una cosa disfrutable, ¿no? Incluso los cineastas actuales han buscado reproducir esas fallas, ¿no? Las graban con sus super cámaras, pero luego les meten un montón la mano para que tengan esa estética, ¿no? Entonces es como un caldo de cultivo súper rico, súper interesante y que, bueno, ahorita me quedé pensando que lo que decías, Valdí, es así, definitivamente sin electrónica pues no habría esta parte, ¿no? Cosa contraria con lo que les mencionaba, o sea, las películas en fílmico, ahí sí tú las puedes intervenir y todo, pero tiene mucho que ver con, o sea, digamos, el movimiento empezó no porque a alguien se le ocurriera, bueno, esa es la idea que yo tengo, no porque a alguien se le ocurriera descomponer las películas, porque son artefactos que de alguna manera tienen cierta veneración. Todos los que tenemos nuestros archivos los tenemos como que bien cuidados, o sea, tratamos de tenerlas en las mejores condiciones, el formato fílmico, y lo que decía Guillermo, o sea, un formato digital, bueno, tienes, puedes guardar tu archivo en un disco duro y dejarlo ahí tal como lo, 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 digamos, la versión original, entre comillas, y después hacer una copia en 30 segundos, o lo que dure la capacidad de tu computadora, y esa destazarla y masacrarla y sin ningún tipo de pudor, es interesantísimo esta situación, esta comparación. Pero bueno, yo no sé qué piensa el maestro Bundt, tanto dinero que le estamos pagando para que mantenga su lujosa vida. Espérame, déjame terminar, déjame terminar mi frase matadora, digo. Termina, termina. Estamos pagando muchísimo dinero para que te des una vida regaladísima y de lujos allá en el Monterrey canadiense, y no, no, este, queremos escuchar. Claro, este, sí, pues es que tengo ese excéntrico estilo de vida que, pues, tengo que comer, entonces, pues, bueno, tengo la mala costumbre. No, estaba escuchando, yo creo que es una paradoja, porque yo creo que el glitch, pues, es muy humano. Pudiera ser como un oxímoron, pero yo creo que ya estamos como, lo que decía Valeria hace rato, ¿no? Que hay 8K, 16K, 20 y tantos Ks, quién sabe cuántos Ks vaya a ver, y luego lo publico como con mucha frecuencia, cuando veo que sacan nuevas cámaras, así, 8K, bueno, es que estos están enfermos, ¿o qué? O sea, esto ve mejor que el ojo humano, o más allá del ojo humano. Y a mí me parece que el glitch es esta, es este esfuerzo también por humanizar un poco las nuevas tecnologías, porque yo abandoné lo digital justamente porque me parecía demasiado clínico, demasiado limpio, demasiado... Es un fetiche, ¿no? Artificial, sí, 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 absolutamente. Entonces, yo creo que eso me daba como una distancia enorme de lo que yo trabajaba o de lo que yo quería expresar. Y sí, absolutamente, el glitch tiene como mucho de esta falla, de esta cuestión como poco, como esta imperfección, ¿no? Que yo creo que se ha perdido muchísimo con estas nuevas tecnologías, de pronto nos quedamos así como congelados en una imagen en Zoom y nos preocupa, ¿no? Nos angustia. Pues es que es como natural, ¿no? Tener como estas cuestiones que de pronto ya no podemos seguir y la verdad es que sí es de concuerdo porque sí, sí, noto en lo inaudito, o sea, como muy, muy el estilo de Valeria, lo cual me parece bien, bien interesante. Y sí creo que el glitch y estos recuadros... Y además a mí en lo particular me gustó mucho, como muy al principio de la pieza, cuando parece como estos dibujos en tinta china, como muy orientales, ¿no? A fin de cuentas que de pronto parece este desvanecido de la tinta china. Y me llamó mucho la atención justamente el hecho de que empiezas con blanco y negro y de pronto ya se empieza a hacer... ya empieza a aparecer el color, ¿no? Que me parece eso extraordinario y me llamó mucho la atención porque pues tu trabajo tendría que ser como muy, muy colorido, ¿no? Pues muy de guerrero, ¿no? Así como los colores del Estado, ¿no? Entonces, de pronto, como uno... Un trabajo de Valeria en blanco y negro, vamos a ver, ¿no? Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Yo ya era... Yo soy maniático de blanco y negro. Yo ya era Roma antes de que fuera mainstream. Entonces, a mí me entusiasma enormemente el uso del blanco y negro. Platícanos un poco eso. ¿Cómo es que...? ¿Cuál fue como detrás la decisión de empezar en blanco y negro? Porque sí, Camila tiene toda la razón. Hay como esta estructura, como que va haciéndose cada vez más dinámico y de pronto es como una sensación de trance. Platícanos un poco. ¿Cómo es que cambiaste del blanco y negro al color? ¿Cuál fue como la decisión que hubo detrás? Pues, creo que... Como les contaba, que la pieza fue construyéndose al mismo tiempo junto con el sonido. Yo, como dices, ¿no? Siempre hago cosas como de mucho color, muy vibrantes, de rosa y azul y verde aquí en los ojos, ¿no? Y me gusta, ¿no? Esa sensación. Pero al mismo tiempo quería transmitir una... Una sensación un poco más de... Pues, de calma, ¿no? Tranquilo. O sea, como una forma de decirle a quien está viendo esto es como de, bueno, sí se va a destruir todo y sí, ya valió. Porque, pues sí, un poco es un trabajo... Pues sí, este... La catástrofe... Apocalíptico. Era la palabra que buscaba. Sí, un poco esa es la sensación. Y por eso el texto un poco dice eso, ¿no? El que la acompaña diciendo como de... Pues, es un mundo ya de estímulos mal interpretados que ya ni sabemos qué nos están diciendo y, pues, aquí estamos, ¿no? Como humanos, siendo románticos como siempre, ¿no? Y ya no hay lugar para nosotros, en realidad. Esa es como la poética, digamos, del asunto. Pero sí, al principio era como una forma de... Sí, de mantener la calma, de que todo estuviera en paz. Como, no sé, me recuerda a esta sensación... Vi una película hace mucho tiempo que es francesa y que nunca he podido encontrar su nombre. A lo mejor algunos de ustedes la saben. Pero era muy rara, muy experimental. Creo que fue la primer película experimental que vi en mi vida, si es que la puedo llamar así, ¿no? Ni siquiera sé. Pero, pues, este chico lograba acompasar su corazón al ritmo de la música y así lograba morirse. Al final, así acababa. Entonces, era como una forma de acompasar, ¿no? De que fuera con la música también el video, que no... Que hubiera como una forma de tranquilidad enfrente de la destrucción. Que hubiera una forma de decir, bueno, esto también es bonito, ¿no? Por ejemplo, aparecen unos lirios que son así... Los quiero mucho porque son de mi mamá. Y yo me involucré mucho en fotografiarlos, en que salieran muy bonitos, me gustan mucho y significan mucho para mí, ¿no? Y al mismo tiempo, también ellos se destruyen, ¿no? También ellos pasan a ser esta masa, ¿no? Y cuando empieza, pues, a aparecer el color, sí era una forma de, pues, representar como ya la locura, ¿no? Y ya la destrucción total. Y ya ni siquiera sé si esto es blanco y negro o solo me estoy imaginando el color, ¿saben? O ya también mis cables ya están tan cruzados y tan rotos y todo tan destruido que ya ni siquiera sé si esto es color o qué está pasando, ¿no? Porque al final también vuelve a aparecer de pronto el blanco y negro y al fondo hay color y estas cosas. Esa es como la intención, ¿no? Que ya todo ya se acabó. A mí me daba la impresión de que había como una tensión muy fuerte, digamos, en dos elementos concretos, que sería lo orgánico, por ejemplo, estos lirios, flores, y lo que sería más como algo, como una materia muerta, ¿no? Como los edificios, el concreto, y me parecía más como si hubiera esa tensión y que como que por momentos compitieran al exhibirse, al mostrarse, y que al final... me pareció bastante... es como un futurismo, pero que incluye también la naturaleza y que puede, más bien no tan distópico como lo que comentas, sino me parecía más como algo positivo, al menos en mi experiencia, ¿no? Así, de espectadora. Sí. Pues, como te digo, siento que hay buenas formas de interpretarlo. También por eso no me gusta como intervenir mucho en cómo lo ve la gente, o sea, me gusta mucho lo que me dices, porque también cuando, mientras yo lo grababa, o sea, pasaron muchas cosas, porque pasaron un montón de cosas, ¿no? Porque grabé mucho, o sea, mucho de lo que está ahí, pues yo lo grabé, ¿no? Y lo fui grabando, pues, es de mi archivo, ¿no? Es que ahora que... O sea, justo me está pasando eso. Estoy pensando que uno luego no graba las cosas que uno graba como por decir, ah, voy a grabar particularmente tal cosa. Más bien uno lo hace como de eso se va a ver chido, ¿no? O sea, no importa si es una flor, o es una basurita de chicle, o algo, ¿no? O sea, como una especie de tipage, ¿no? Pero sin gente, o sea, de un objeto, de una situación, una circunstancia, y yo como que después lo aderezas y dices, ok, puede ser un sándwich, o puede ser una pizza, o puede entrar en un video así, o puede entrar en un video así. Sí, siento que es como... como tomar nota de la calle, como de la vida, ¿no? Tomar nota. Esas son mis notas, ¿no? Como ir grabando unos videillos, no sé, de periférico, ¿no? Porque yo paso mucho por ahí. Es mi colección, ajá, de que, bueno, yo paso por aquí seguido, entonces, este, pues, lo grabo, ¿no? O voy, por ejemplo, en lo que se ve al principio, es mi viaje que hago muy seguido de la Ciudad de México a Cuernavaca, que, pues, allá viven mis papás, ¿no? Todo periférico. Y todo periférico, ¿no? Entonces, es como un... pues, son trayectos que yo vivo constantemente, ¿no? Y que me acompañan, ¿no? Todo el tiempo, entonces, son como formas de... Bueno, hoy es como hacer un sketch, ¿no? Pero, pues, yo no dibujo tan bien, entonces, mejor grabo un pedacito, tomo una foto o algo así, y ya me lo guardo. Y ya, pues, cuando hay una cuestión, ¿no? Cuando... De que yo quiero desarrollar una pieza y quiero decir estas cosas, pues, entonces, ya voy a mi archivo, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Qué hay aquí? Ah, bueno, están los lirios, están los pinos, está la carretera, está periférico, están los edificios. Entonces, ahí vas construyendo, ¿no? Un poco como abrir el refri, decir, a ver qué hay, ¿no? ¿Qué me voy a hacer hoy? Sí. Y a veces creo que pasa un poco eso, que una graba cosas en su cotidiano que significan mucho, digamos, por vivencias personales, pero es como que tienes esa como... como un desafío, digamos, de alguna manera darle esa expresividad a esa imagen, porque, por ejemplo, si grabo una manita así, digamos, si no logro darle una expresividad, las personas que lo vean no van a captar, tal vez eso que yo en lo personal he captado al grabarlo, ¿no? Y creo que eso sí es algo complejo y sí veo que varios cineastas experimentales que conozco hacen ese ejercicio bastante frecuentemente y creo que igual es como muy de nuestro tiempo, ¿no? Porque como decía Guillermo hace rato, también no hay como un miedo de que me voy a quedar sin rollo, ¿no? O sea, o que ya no voy a poder grabar más, ¿no? Y creo que es también como un privilegio que tenemos. Es milagro, es milagroso. Yo por eso adoro... Sí. O sea, el video para mí es como ese formato que tanto esperaba y no sabía que estaba ahí hasta que solo... Porque también era algo que les contaba en el programa pasado que pues no era... no sé, como conocer... Por ejemplo, yo en realidad conocía esto de live cinema y el cine experimental, video experimental, porque conocí a Guillermo y conocí a Jacobo, a Guido y ellos tres tenían pues ya un proyecto muy... Bien loco. Increíble, ¿no? Sí, es tan chido. Y cuando yo llegué y lo vi y pasaron y hicieron lo que hacían enfrente de mí fue como de... ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo no sabía esto? ¿Por qué? Porque yo no tenía ni la más remota idea de que esto sucedía, ¿no? Y que aparte sucede desde hace añísimos. O sea, y es muy... Fue como que me destapó algo que yo misma no había logrado ver y cuando estuve ahí fue como de es que tengo que hacerlo porque pues lo tengo que hacer. O sea, ya no puedo seguir en esta existencia sin hacerlo. Eso nos pasó a nosotros. Eso le pasó a Jael con los proyectores también. O sea, como que... Micha dice es nostalgia y así, pero yo también digo es una curiosidad también nueva porque, bueno, no sé, ¿qué tal mis alumnos ven las teles y dicen prof, ¿por qué tienes tantos microondas? Neta. Y solo unos cuantos dicen ah, son como las teles de WandaVision. Y entonces, pienso... Enventes, ¿no? ¿Qué cosa? Sí, en la arqueología, ¿no? de medios, pues, ¿qué representa? Eso que para nosotros es nostalgia, ¿no? Estos materiales para... Para las niñas. Ajá, ¿qué representa para las nuevas generaciones? ¿Cómo nosotros les hacemos? Si quieres, ¿no? Les puedes hacer llegar esta data, ¿no? Y, pues, eso puede generar en un futuro ya formas de hacer música, cine, medios audiovisuales, etcétera, que ahorita no podemos ya ni de broma imaginar, ¿no? Y eso, pues, está emocionante. Y hay algo que a mí me... Ay, perdón. No, 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 adelante. Vas, vas, Camila, vas, vas. Hay algo que a mí no me deja dormir por las noches y es que muchas veces esto del glitch creo que es algo que ya se ha trasladado, creo, creo que es más que al video, es inherente a las máquinas también, porque al menos aquí en La Paz, por ejemplo, mi pareja también trabaja mucho con poesía glitch y es más ya en lo escrito y, pues, alguna vez que conversábamos nos preguntábamos que si es pertinente seguirle llamando glitch que hace referencia al error si es algo que más bien estamos buscando provocar, ¿no? Entonces, ya no es error y es algo consciente. Entonces, no sé qué opinan. Dejo eso sobre la mesa. Es una controversia yo creo que ya es una controversia bien onda porque cabrón porque la gente en internet, o sea, no sé, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer glitch me metí a un grupo que se llama el glitch artist collective en el que yo aprendí y conocí gente que ya estaba haciendo glitch o sea, me enseñaron a hacer glitch en ese lugar, ¿no? y gente que súper desinteresadamente solo me dijo ah, ¿quieres aprender? Bueno, ve, te conectas a las 10, yo estoy en París pero bueno, vemos cómo, ¿no? y me enseñan, ¿no? Y fue como tuve muchísima suerte de que fuera así pero también pues ya tiene unos años que eso sucedió y hoy día hay una controversia bien enorme, ¿no? porque, por ejemplo, ya existen plugins para After Effects para hacer glitches y pues eso no sé, en un paréntesis pongamos y eso que tiene de glitch, ¿no? pero como dices tú, ¿no? o sea, también que tiene de glitch que yo provoque el glitch si ese no es un glitch natural que es tanto la o sea, si hay un hashtag natural glitch bueno, pero es como ponerle o sea, sí tiene un chiste que es que se va a ver también o sea, si se ve bien este círculo y está bien perfecto porque es un círculo pues cuando le meta pues se va a ver también bien aunque ya deje de ser un círculo, ¿no? y eso no lo pudimos yo digo eso no lo hubiéramos podido saber antes, ¿no? hasta que tenemos tiempo de decir ok, ya estoy harto del círculo ¿qué más? pero lo que dice Camila de que si es pertinente seguirle llamando pues con lo que le llamamos a las cosas yo tengo un tema también que no me deja dormir en las noches Camila ¿qué hemos hecho? en la cuestión del arte experimental te ha incluido el cine en la música el sonido todo a partir de Fluxus siento que no hemos avanzado mucho y por ejemplo poesía gris medios audiovisuales videoperformance todos esos son neologismos en este sentido que nos remiten de nuevo a Fluxus ¿no? en donde pasa lo que dice Val estamos tratando de provocar algo que no es sincrónico ni tiene esa estructura este relativista relacionista ¿no? en los materiales sino que simplemente a ver qué rayos pasa ¿no? y ahí seguimos y no está mal o sea no tiene tanto o sea tiene mucho tiempo no es de nuestra generación pero realmente o aparentemente sí lo es ¿no? y lo sigue siendo y hemos seguido encontrando formas nuevas de hacer Fluxus con nuevos medios yo también lo creo yo lo veo muchas veces así y me deja dormir y a veces no porque digo chale pues ¿qué le pasa a la vanguardia ¿no? en nuestros días ¿realmente cuál es nuestro espíritu vanguardista si es que lo tenemos? pues yo creo que ahí la cosa es que estos personajes adelantados que no solo en el cine experimental no son en el arte experimental en el arte en general han dejado de existir desde hace mucho tiempo ¿no? o sea el TikTok y el YouTube y todas esas cosas ya nos han matado las neuronas entonces estamos como lentamente siendo letargados y bueno nosotros estamos tratando de marcar diferencia con la difusión y la creación de cine experimental pero en general o sea tú analizas el cine tradicional y son refritos de refritos y hacen la este Batman 32 y los Vengadores no sé cuántas o sea son las viejas fórmulas porque lo único que están pensando es en hacer dinero ¿no? no hay ningún tipo de aporte de ninguna especie ni siquiera bueno a lo mejor por ahí o no sé ya no ya no no digo por ejemplo Star Wars fue un avance brutal en la en la cuestión de los efectos especiales ¿no? están esas películas las tres primeras son maravillosas comparadas con las tres porquerías que hicieron después brechas en computadora con presupuestos triple o 50 veces más grandes pero digo como que tampoco hay mucho que se esté preocupando la la industria ¿no? en ese sentido pero bueno digamos lo que nos atañe pues bueno también es abrir brechas muchos años estuvimos aleccionados a que el cine experimental no existía que el cine experimental era para unos cuantos iniciados era para una bola de locos entonces ahorita ya afortunadamente bueno la gente está volteando a ver la pandemia yo siento que ha beneficiado muchísimo y hay muchos cineastas que se están que se replantearon en su momento esta cuestión de de cómo hacer películas sin salir de su casa entonces ah oh descubren la reapropiación oh y descubren se sentaron a ver ah tengo un VHS voy a ponerme a ver a desempolvar sus videocaseteras y descubren esa estética y descubren esos viejos formatos descubren el super 8 entonces lo están incorporando ahora ya como decía el maestro ya es ya se está poniendo de moda ya está haciendo así medio este están volteando a ver ya no tanto pero creo que también hay una estética que sea ¿cómo? perdón no yo decía espérame Camila ya no tanto con la nostalgia sino con esa inquietud inquietud de de abarcar otros 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 caminos pero bueno ¿qué decías Camila? perdón que creo que soy también un poco más optimista con respecto a esto de las vanguardias en el sentido de que el internet y y la capacidad increíble que tiene de fusionar cosas todo el tiempo de una manera simultánea o sea en un momento estás viendo fotos de perritos y después un asesino cereal por ejemplo y todo el tiempo se están mezclando estas cosas y nos saltan y nos enteramos de gente extrañísima digamos no sé comunidades extrañísimas que nunca nos hubiéramos imaginado y eso creo que también produce una estética propia del internet también y que y que está produciendo otras cosas a partir de los memes creo que los memes son muy como importantes en ese sentido y hay mucha experimentación visual y y creo que cada vez se sofistica más ¿no? también es como que no sé cada vez son más complejos hay cosas que yo veo que yo ya como que ya no sigo porque ya me parece muy complejo y muy como denso y turbio también porque es porque también tiene o sea está cargado mucho también como del mal ¿no? porque el internet como les decía está plagado del mal es muy fácil ver cosas muy horrorosas y eso de la censura en las redes como que tampoco filtra mucho realmente entonces sí hay mucho de eso entonces pienso que sí es algo que se está produciendo y que es muy importante y que hay estas comunidades que están igual están trabajando del glitch y me llama la atención que muchos son changuitos y están por lo que he visto algunos incluso están como conviviendo con gente que tiene doctorados en filosofía y que le mete a los memes entonces se producen unas cosas rarísimas hace unos días estábamos hablando como de viendo unos videos que el video donde está la chava bailando y encima pone un cuadro del otro que también está haciendo la misma coreografía y digamos eran como un cuadro del video original y un cuadro de ella imitando es como un chavo bailando así es una coreografía nada más pero vamos viendo intercaladamente un cuadro de ella haciendo exactamente lo mismo y pues vemos el siguiente cuadro de la otra persona en la misma posición y es como súper rápido es increíble y hay muchos y descubrimos que hay muchos y que más bien es como un new trend porque en TikTok se maneja esto de new trend tiene razón Camila o sea depende cómo lo quieras ver porque lo puede uno ver desde una perspectiva muy apocalíptica o lo puedes ver desde una perspectiva más integral y no todo está perdido más bien volvemos un poco a lo que decía yo de que eso emociona en el plan de que no sabes qué va a haber en el futuro realmente y eso es pues eso sí que es una promesa ¿no? al futuro ¿no? que tú no puedas imaginarte hacia dónde vamos pues bueno habla de que vamos ¿no? sí por otra parte pues también lo que dice Micha sí pasa ¿no? y este visto desde esa perspectiva siento que estamos en una especie de resistencia ¿no? sí continuamente y no se nos puede exigir resistir y al mismo tiempo ser unos virtuosos ¿no? sí yo ahora sí que ahí coincido contigo no lo había pensado así pero pero es eso es o sea nosotros estamos tratando de abrir espacio digo el festival ¿no? abrir espacio generar acercamiento entre gente que crea y que lo consume y demás y pues en ese es un trabajo enorme ¿no? ya no te queda chance a mí yo con lo personal de repente ya no me queda trabajo para seguir yo me acerqué a esto porque me divertía sentarme a editar y me divertía sentarme a hacer que los que las imágenes fueran al ritmo de la música ese es como que el estilo que me que me encanta pero pues hace mucho que no no me puedo sentar con toda la calma del mundo a hacerlo porque ¿no? o sea yo creo que va va un poco por ahí pero pero bueno este es un tema que nos puede llevar horas y horas y nos queda poquito tiempo me encantaría perdón que los interrumpa creo que está maravilloso que se quede aquí para que nos dé la posibilidad de platicar de seguir platicando sobre esto en otra ocasión me gustaría que diéramos un giro no tan de 180 grados pero sí hacia otro otro rumbo y es que les decíamos al principio Guillermo y Valeria pues nos están preparando una sorpresa para cuando podamos reunirnos acá en Tepostán en mayo y yo sé que no nos quieren adelantar demasiado porque no se trata de echarlo a perder la sorpresa pero bueno ya es evidentemente tiene que ver con esto que estamos hablando pero bueno nos encantaría que nos platicaran un poquito pues para que la gente se le vaya antojando y pues vayan juntando sus pesitos ¿no? para venir a Tepostán ¿cómo ven? bueno pues vaya va a ser muy interesante eso lo que porque bueno Memo y yo hemos sido muy recelosos para trabajar juntos hemos trabajado juntos de varias formas pero nunca en este formato ¿no? o sea sí o sea de que yo ayudándole a ella a hacer algo o ella ayudándome a mí a hacer algo pero no juntos hagamos algo exacto entonces creo que va a ser muy interesante como pues juntarnos para esto además de para todo lo que nos contamos por primera vez eso o sea yo diría miren por ejemplo hemos estado ensayando canciones de que ella toca la batería y yo la guitarra y cantamos y luego hemos estado haciendo tratando de cantar en armonía por ejemplo sin tocar nada luego nos hemos puesto a ver videos o sea nuestro proceso de composición es muy ser ortodoxo pero pues sí que va a tener que ver lo que sea que vayamos a hacer porque puede que dependiendo de cómo esté la situación ¿no? y las facilidades y posibilidades que haya pues tal vez podemos llevar esto o aquello o esto sí y esto no entonces lo que sea que vaya a pasar sí que va a tener que ver obvio con glitch obvio con mucho video experimental pero sobre todo con todo lo que venimos hablando de una invitación a través sí del performance a la reflexión que estamos ahorita diciendo ¿no? sobre hacia dónde va nuestro futuro como creadores como este cuál es la utilidad del desarrollo tecnológico ¿no? lo que decía Misha claramente por ejemplo en la industria del cine sí hay mucho dinero pero ya se ve para qué se usa y para qué no se usa ¿no? entonces todo esto a través de un performance que nos va a invitar directa o indirectamente o oníricamente a una reflexión de este tipo ¿no? a través del glitch buenísimo oigan pues si no si los que nos están escuchando no se les ha antojado verlo ya yo no sé qué más podemos hacer para que se empiecen desde este momento a preparar para escaparse de Poztlán y bueno primero préndanle su veladora a Sankovic ya dijo el maestro Bum lo acaba de para que podamos reunirnos a Camila pues le mandaremos una grabación porque el presupuesto del festival no nos va a alcanzar ni siquiera para pagarle a Valeria y a Guillermo mucho menos para traer para traer por eso va a ser Camila hay que hacer una vaquita hay que hacer una vaquita es importante mencionar eso nuestra pieza va a ser a la situación y con lo que vaya a ver haremos magia es justo el espíritu del cine experimental ese es justo el espíritu del cine experimental y es lo que lo hace maravilloso no quiero decir por encima de los otros cines pero sí porque justo lo hemos hablado aquí hasta la náusea es una cosa maravillosa ya hablábamos de la cuando ya hablaba Valeria de la democratización del cine que vino con estos artilugios con el video digital entonces cualquiera puede hacer una película con su celular lo cual está fantástico entonces bueno esa es una de las magias del cine experimental y bueno chicos nos encantaría seguir platicando horas y horas con ustedes esto da para más esto da para esperemos que la gente de la academia nos esté escuchando porque estoy seguro que de aquí pueden salir artículos muy sesudos pero bueno por lo pronto le vamos a pedir al maestro que nos dé una reflexión final lo que sí maestro es que o nos ponemos las pilas o estos chavos nos arrasan están en otro nivel o sea hay cosas que ni tú ni yo ni siquiera nos hubiéramos imaginado entonces hay que poner nuestras barbas a remojar bueno yo las tú tú los pocos cabellos que te quedan acá eso 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 es eso es justamente lo que provoca el insomnio que ya se me cayó el cabello porque hay cosas que ya vimos que no nos dejan dormir varias cosas no este a mí no me deja dormir el hecho de que ahora que decía decía Guillermo este que ven los los estudiantes las teles y dicen ay qué padre microondas y también mi hijo tenía como dos años o algo así vio un teléfono de estos de disco y dice ay qué reloj tan chistoso yo dije ah no pues es que seguramente estos chamacos van a pensar que que somos viejísimos ¿no? porque de un momento a otro la tecnología empezó a desarrollarse a pasos agigantados exactamente en el momento como de transición que nosotros conocimos bueno yo ya sabe que soy el más grande que llevaba a Micha al kinder de la mano este entonces se imaginan cuan qué edad debo tener y entonces pues digo me tocó ver los los discos de vinil el cassette ocho tracks y de pronto la tecnología dio un brinco tremendo y entonces pues bueno yo creo que estas estas reflexiones en torno del de las nuevas tecnologías y de lo apabullante que de pronto resultan interesantísimo y Camila pone en la mesa un tema que también a mí me apasiona que es el meme ¿no? los memes yo creo que es como como una forma extraordinaria de nuestro tiempo para comunicarnos en una sola imagen y tener todo un contexto y de pronto a mis alumnos les prendía el hecho de que les dejara de tarea háganme un meme sobre la segunda guerra mundial ¿no? un meme sobre la política mexicana y entonces se ponían las pilas y eso yo creo que es como bien interesante como el diálogo entre las nuevas generaciones y las que ya no estamos tan nuevas pero todavía estamos dando guerra y me parece que que sí que es yo creo que es un tema que que podríamos seguir hablando y si hay sesudas investigaciones sobre sobre el meme por ejemplo ¿no? yo creo que volviendo volviendo a lo inaudito yo creo que yo creo que es una pieza pues muy de nuestro tiempo ¿no? muy contemporánea muy o sea que en 20 años vamos a poder analizar la pieza y vamos a decir ah bueno pues es que tiene este contexto me 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 pareció muy muy padre como como trabajaste como este círculo ¿no? la mirada y regresa a este punto de partida como esta una estructura sin ser necesariamente una estructura narrativa convencional y pues vemos el ojo ¿no? el ojo siempre avisó siempre presente si de hecho pues si veo como varias varios lugares que llego a reconocer del periférico y luego de pronto ya no son nada reconocibles yo creo que yo creo que si es una cuestión como de esta de esta locura que estamos viviendo ahora entonces insisto creo que es una pieza muy 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 contemporánea insisto y pues pues nada pues agradecerles Guillermo que luego platicamos luego charlamos de pronto este en en mensajes y luego nos nos vamos a platicar un poco y este y pues gracias que bueno que estuviste que te pude saludar Valeria pues siempre un gusto poder charlar contigo y y pues también un gusto de ver esta pieza como como pues no una culminación una continuación de de un estilo personal como muy muy reconocible lo que lo que apuntaba Camila al principio de la charla la la el sonido la banda sonora me parece como también tan orgánica tan tan bien amalgamada y yo creo que es una pieza pues 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 súper súper interesante de la cual también podríamos hablar un montón de cosas porque pues si hay una hay una lectura que cada quien le da bueno y y y me quede me quede decir de 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 Camila gracias por por aceptar la invitación nuestra nuestra hermanita más pequeña desde desde la paz y pues muchas gracias por por tus tus comentarios tus preguntas y pues esta fue una charla que que como como las de nada es original pues inspira bastante y pues básicamente básicamente eso no gracias a ustedes con respecto a eso pues Camila tu tu pensamiento final bueno gracias por el espacio siempre al menos yo que trabajo bastante como solita mis cosas es muy refrescante hablar sobre los procesos de con otras personas y que tienen formas de trabajar y vivencias y miradas tan distintas no pues si gracias Camila la verdad es que agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación yo sabía que iban a salir chispas de esta de esta conversación y bueno nos quedaron muchos temas esto del sonido por supuesto que también da como para hablar en otro en otro en otro programa y si como dice el maestro la verdad es que hay momentos en la vida en las que uno dice ya al carajo que se vaya al diablo ultracinema me voy a dedicar a vender tacos acorazados en el mercado me va a dejar mucho más dinero pero suceden estas cosas ¿no? este tipo de conversaciones que sobre todo en este proceso ahorita que estamos haciendo un montón de como pedigüeños aplicando para ver si ahora si se nos hace que alguien nos apoye cuando son los pesitos de repente dices ya al carajo pero bueno suceden estas cosas mágicas maravillosas por eso en nada es original hemos mantenido tratado de mantenerlo vivo porque nos alimenta muchísimo gracias chicos gracias Camila gracias Valeria gracias Guillermo no sé si se quieren despedir ya con un igual con un pensamiento final pues nada muchas gracias por la invitación siempre me encanta platicar de mis piezas me gusta mucho hablar de ellas me gusta compartir y que me cuenten también como sus experiencias al verla esa es mi parte favorita creo que escuchar lo que ustedes tienen que decir y las lecturas como decíamos que les dan para mí es lo muy gratificante me encanta escuchar este tipo de interpretaciones que le dan y vaya eso es lo que mantiene la cosa dando entonces pues muchas gracias muchas gracias Camila por todos por todos tus comentarios tus preguntas me encantó que estuvieras aquí también siempre un placer platicar con ustedes y pues nada espero que nos veamos en mayo y ahí nos vemos buenísimo Guillermo ¿tú quieres cerrar? no pues creo que ya lo dije si espérenlo en mayo va a estar padre ahí yo o sea es emocionante Valeria ya también ha visto qué pasa cuando no sabemos qué va a pasar pero ustedes saben que la improvisación siempre tiene su preparación también entonces no esperen tampoco nada inventado vamos a hacer algo si no el hecho el hecho que improvise no quiere decir que no lo tengan preparado y lleve meses de pensar de por dónde vamos a ir improvisando bueno pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron antes de despedirme quiero hacerles unos avisos recuerden contra cinema pues como ya quedó más que claro en este programa acaba en mayo esperemos que podamos reunirnos acá mientras tanto pues bueno tenemos además del programa semanal podcast favorito nada es original tenemos actividades que por lo pronto se mantendrán en línea y la siguiente que tenemos programada es este próximo 5 de febrero ya en la próxima semana una conversación interesantísima como parte de nuestro de nuestro foro académico Rizomas que lo transformamos en conversaciones con cineastas igual participantes de la de la selección oficial en esta ocasión al mediodía porque bueno pues como son cineastas que viven en Europa pues bueno tenemos que hacerlo un poquito más temprano para que no les agarre la madrugada nos acompañarán Victoria Marechal de Argentina que es una cineasta suiza avecindada por allá ya estuvo con nosotros en el podcast nos acompaña también Isabel Ingol y Vivian Perelmutter de Bélgica Félix Klee de Alemania y estará esta conversación moderada por Antonio del Rivero un académico mexicano que bueno pues no no se la pierdan esto sucederá el próximo 5 de febrero al mediodía ¿no? además ya nos frotamos las manos así como para el performance de Guillermo y de Valeria también vamos a tener una experimentación pues performática no sé si Bruno no le preguntaron si Bruno Varela si ya había hecho esta locura antes pero bueno ya se está armando ahí para armar su performance que se llama Trans Apariencia Estéreo Vudú donde está el cine hoy que promete ser un verdadero de braille ahí a multipantallas ya Bruno está enloquecido preparándolo y nosotros pues esperamos que bueno Bruno siempre está enloquecido entonces pues sí es una mente es una mente siempre siempre activa pero enloquecido enloquecido para bien ¿no? Exacto exactamente sí cuando yo digo que un trabajo es demencial es porque está bien padre ah bueno ok pues bueno entonces Bruno ya está por ahí preparándose y tenemos otras actividades en el mes de febrero que igual iremos anunciando pues bueno para que estén pendientes de esto que se viene que es la décima edición de Ultracinema que será más larga que la cuaresma incluso entonces bueno pues les mandamos muchos saludos a los que nos estuvieron escuchando los que nos escucharán en la repetición recuerden que salimos todos los jueves y y pues nada apóyenos tenemos muchas actividades denle like ahí compartan ojalá que algún día podamos monetizar este este canal de YouTube y cuando menos ganarnos unos pesitos a cortesía del capitalismo salvaje pero mientras pues pásenlo bien que sueñen con que sus sueños estén llenos de glitches y nos nos vemos en la siguiente muchas gracias saludos adiós un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas el más pirata de las redes nada es original entrevistas con Nass y los directores de la selección oficial de Ultracinema edición y Gracias.